Estábamos aquí debatiendo que hay una guerra híbrida entre España y Marruecos. Marruecos la ha declarado, España no se ha enterado. Hemos hablado de que ya ha habido avances considerables de Marruecos, como la invasión que ha habido de las Islas Canarias, casi una invasión. Las aguas territoriales también que se han quedado de las Islas Canarias, que también se las ha quedado Marruecos. Las aguas territoriales de Baleares, que se las ha quedado Marruecos. La invasión de Ceuta, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque Marruecos sabe dar guantazos y España parece que solo sabe recibirlos. Bueno, pero esto si te das cuenta es como cuando hay niños que sufren abusos en el colegio y que el abusón está todo el día partiéndole la cara y el niño no dice nada. Cuanto más se acobarda el otro niño, más golpes recibe. Y es precisamente el día, el día, solo el niño abusa, o sea, el niño que abusa acaba un poco descolocado precisamente el día que el abusado, el niño abusado, pues de repente y por sorpresa devuelve el guantazo. Aquí lo que tenemos es además, aparte del problema de la guerra híbrida de la que estás hablando, tenemos un problema muy serio. Que tenemos, no sé si habéis visto un vídeo que está circulando por las redes sociales de un chico joven marroquí que está nacionalizado español y esas cosas desde hace muchos años y que él dice que iría, en caso de conflicto, por supuesto iría a favor de Marruecos. Es decir, tenemos infiltrado, por así decirlo, entenderme la forma de decirlo, una especie de quinta columna dentro del propio territorio que veríamos a ver qué pasa porque tenemos una especie de caballo de Troya dentro de la nación. Y por otro lado está lo que está sucediendo con esos mil y pico niños que han entrado hace poco en Ceuta y que se van a repartir por toda España. Aquí estaríamos hablando de una especie de tráfico infantil permitido por todos porque de hecho hay padres reclamándolos en su país, en Marruecos hay padres reclamando a esos niños y no se les está devolviendo a sus padres. Es todo muy complicado y parece que el gobierno no es que no solo nos defienda o no nos proteja, por así decirlo, sino que es que parece el colaborador necesario de Marruecos. Es decir, parece que el aliado en la invasión es el propio gobierno español. Es una cosa muy extraña.